Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y estás invitado para que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para... Eduard, Abby Queen, Toca Nao, Toca Elisa y Toca Mila, los quiero mucho. Y como lo dice en el video, hoy vamos a decorar este hermoso edificio que contiene dos apartamentos. Y así está antes de la decoración. Bueno, iniciamos por el primer baño del primer apartamento. Y sí, tú dirás, Sara, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás colocando el baño allí? Todo el mundo coloca o la sala o coloca la cocina o un cuarto. Pero no, yo dije, vamos a ver cómo queda un baño aquí. Y la verdad es que el resultado me encantó. Y entonces, por eso me gustaría que me comentaras si el resultado o este baño a ti te ha gustado. Y como todos los baños, tienen lo indispensable. Pues tiene su water, sus lavamanos, espejos, papel higiénico. Mira, incluso tiene hasta una pequeña zona de lavandería. Y ahora vamos para la habitación. Si te has fijado, me imagino que sí. Este apartamento es un poco más pequeño que el otro. El otro sí es grande. Así que yo diría que este es un apartamento más como para soltera o para soltero. Y fíjate, ya hicimos la habitación. Y ahora vamos rapidito por la cocinita. Y esta cocinita, de verdad, que a mí también me gustó mucho cómo quedó. Porque quedó muy cuchy, muy bonita. Ah, y si creías que yo no iba a decorar la entrada del edificio, pues te equivocaste. Aquí también la estoy decorando. Sara Tocatuber todo, todo, todo lo decora. Así que le coloqué lámparas, unas alfombritas y hasta una fuente. Tú sabes, para que cuando vayan entrando los inquilinos o los propietarios sientan la paz del sonido del agua. Así que aquí estamos ahora en el otro apartamento que, como te lo comenté anteriormente, es un poco más grande. Fíjate que tiene un espacio exclusivo. No sé, tú puedes colocar allí donde yo coloque la lavandería. Puedes colocar un baño o cualquier otra cosa. Bueno, de este lado yo coloqué la sala. En este espacio que está ya chiquitico coloqué la lavandería. Y aquí voy a colocar la cocina con el comedor. Así que le estoy colocando estos estantes, la campana. Y bueno, ahora una alfombra. Vamos a decorar con plantas esta linda mesita con sus sillitas. Y coloqué una zona especial del coffee break. Ajá, y ahora vamos para el baño de este apartamento. De igual manera le estamos colocando las plantas, los estantes, unas mesitas para colocar algunas cosas, su lavamano, que por cierto, luego se lo cambié. La pocetica y una bañera con sus alfombritas de piedra. Y ahora estamos aquí en la otra habitación. Oye, ¿sabes qué se me está ocurriendo en este momento? Que esto también pudiese ser una sola casa. Yo pudiese colocar de un lado todos los cuartos y del otro lado, pues la zona social como... La cocina, el comedor, la sala, incluso hasta una sala de juego porque es bastante amplio de este lado. Y así estamos terminando esta habitación. Y ahora nos vamos a la parte más romántica o bonita. La terraza o el balcón, donde podemos salir en caso de que nos dediquen una serenata o tener una cena especial tal como se mostró en el trailer que hizo Toca Boca Live World de este apartamento. Y ahora nos vamos a la decoración. Ay, Dios mío. Quédate hasta el final del video y recuerda que debes suscribirte. Nada te cuesta. Más bien vas a ganar mucho porque cada vez que yo suba un video, YouTube te va a notificar. Mira, corre a ver el video que subió Zara Toca Tuber. Y listo. Así nos ha quedado el baño. Bueno, cuéntame si no fue un buen invento tener el baño allí. Y ahora vamos a decorar la habitación. Y por lo que puedo ver es la habitación de un chico. Me encantó cómo quedó tan bien. Y ahora la preciosa y hermosa cocinita. Y aquí le estamos colocando todos los alimentos. A las repisas o a los estantes. Posteriormente estamos colocando estas banquitas para que puedan comer allí en esta barrita. Los pañitos. Y listo. Así ha quedado. También muy bonita. Y aquí en la entrada vamos a colocar muchas flores, muchas plantas. Como te comenté anteriormente, la fuente de agua. Así quedó. Me encantó. Ahí estoy haciendo rima y todo. Los libros. Aquí estamos en el apartamento más grande. Y estamos colocando todos los artículos de limpieza o de lavandería. Unas tacitas para tomar agua o refresco o café. Ay Dios mío, ya no sé ni lo que digo. Es que me emociona tanto decorar. Ok. Y aquí en el espacio del Coffee Break estamos colocando que si el café, las tacitas, más comida en los estantes de la cocina. El aceite, el pancito, todos los utensilios de cocina, los pañitos que no pueden faltar, más alimentos, un microondas. Y así ha quedado esta hermosa y preciosa cocina. Continuemos para ese espacio de la casa donde nos refrescamos. Por eso estamos colocando todos los artículos de limpieza corporal. Unas toallas y unas velitas para que sea un espacio romántico y relajante. Y así nos quedó el baño un poco más sencillito que el resto de la casa. La habitación. Ah, ya puedes adivinar que este apartamento pertenece a una chica, ¿verdad? Sí, todas las ropitas de chica, los sombreros. Ella como que toma muchas fotos. Aquí está su cámara. Y así nos quedó esta bella y preciosa habitación. Y este balcón también lo vamos a decorar. Ay, Dios mío, qué rico. Como siempre digo, yo quiero estar allí en ese mundo de Tocabocas Life World. Y vamos a hacer una panorámica general de todo el apartamento. O mejor dicho, de los dos apartamentos. Mira cómo ha quedado. Qué bonitas estas dos decoraciones. Cuéntame, ¿cuál te gustó más? ¿La del primer apartamento o la del segundo apartamento? Ok, continuemos viendo. Mira qué bonita toda la cocina, el baño, la habitación. Me encantó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.